Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My God Hola amigos, en el episodio de hoy os vengo a contar una nueva hamburguesa que se está poniendo de moda en Rusia Vamos a verlo ¿Comerías hamburguesa de roedor? Pues si la respuesta es que sí Ya la puedes encontrar en el restaurante Krasnodar Bistro En el centro de Moscú, en Rusia Preparan hamburguesas de nutria De una nutria que solo está en Rusia Un roedor de dientes anaranjados conocidos como la rata de río El chef de este restaurante asegura que el objetivo es aprovechar los recursos locales Este animal tiene muchos nutrientes Su carne es muy rica en omega 3 Este alimento se está popularizando en Rusia Con distintas modalidades También incluye, pues, por ejemplo, perritos calientes de nutriente ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ¿Vosotros qué opináis? ¿Comeríais rata de río? ¿Sí o no? Yo por mi parte debo decir que sí No me da ningún asco Pero vosotros qué pensáis Dejádmelo por ahí en los comentarios Espero que os haya parecido interesante Y nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta luego! Muchas gracias por ver el vídeo Y que no se te olvide Compartir, suscribirle, darle un like Y todas estas cosas Porque así me echas a mí una manita, hombre Venga, nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!